Hola, mi nombre es Luis Noreña. Actualmente soy el coordinador de extensión universitaria de la UAM Azcapotzalco. Estamos muy, muy contentos porque llegamos a las 50 cápsulas de Leer es dialogar en silencio. Recomendaciones de buenas lecturas que de manera continua, cada semana la UAM sube y comparte a través de su portal en YouTube. La lectura. Ahora, podríamos estar durante horas analizando por qué es tan importante, por qué es uno de los mejores hábitos que podemos adquirir. La lectura es una fuente fundamental de conocimiento, de la sabiduría acumulada a lo largo de generaciones y generaciones de quienes nos antecedieron, de difundir el avance científico, los acontecimientos históricos, los movimientos sociales y mucho, mucho más. La lectura no es simplemente una habilidad que adquirimos en la primaria, sino una que desarrollamos a todo lo largo de nuestra vida. La lectura desarrolla nuestro pensamiento, nuestra capacidad de razonamiento, nuestra concentración, nuestra imaginación y nuestra capacidad de comunicación, tanto de manera oral como escrita. Muchas lecturas nos producen emociones y las gozamos. Hoy llegamos a las 50 cápsulas de invitación a la lectura. Resultado del trabajo continuo de un equipo conformado por Cristina Ávila, de la Coordinación de Enlaces Estratégicos, Edgar Barbosa, de la Sección de Información y Divulgación, Juan Arroyo, de la Sección de Producción y Distribución Editoriales, Carlos García, de la Galería del Tiempo, Paola Carrasco, de Extensión Universitaria, por el equipo de One Media y el de Ciaz TV. Agradecemos especialmente a las alumnas y a los alumnos de la UAM que han elaborado cápsulas de lectura, así como a las profesoras y a los profesores de la UAM, pero también de diversas universidades en México y fuera de México que han participado con sus valiosas recomendaciones. Finalmente, agradecemos a nuestras lectoras y lectores. Estas cápsulas son para ustedes. Muchas gracias. ¿Saben ustedes qué son los sueños? ¿De qué están hechos los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué soñamos? Es tan bonito soñar, ¿verdad? Todos estos recuerdos que nos mantienen vivos durante el día, sentimientos, ¿no? Como incluso la música, ¿no? Los sonidos, ¿no? Van incorporándose en nada. Y luego los sobresaltos, ¡ay! Y sentimos que nos vamos al precipicio. Pero no, no nos morimos. Y luego a veces llegamos a soñar que soñamos. O nos vemos, ¿no? Nos vemos frente al espejo. Nos vemos niños, nos vemos viejos. Es fascinante el mundo. No cabe duda. El problema es que sigue siendo un enorme, enorme misterio. ¿Por qué eso? Es como una especie de válvula de escape. Como si la cinta que guarda nuestro cerebro, todas las sensaciones e imágenes del día, se vuelvan a volcar, ¿no? Nuestro mundo del sueño. Y que eso libera las ondas electromagnéticas del cerebro para que siga funcionando. Es una forma como de que el cerebro descanse, porque el cerebro todo el tiempo está trabajando. Aún cuando estemos en el más profundo sueño, en la llamada fase morro, ¿no? De movimientos oculares rápidos. Cuando estamos así, chiquitos. Leando, ¿verdad? Pues bueno, sí, yo no soy el experto para hablar de los sueños. El experto es nada menos que una persona realmente muy importante para la ciencia y el pensamiento mexicano, que es José Luis Gómez. José Luis Díaz Gómez es un catedrático de la UNAM que tiene una formación de médico cirujano que es investigador de la UNAM. Se especializó, desde luego, en psiquiatría y ha trabajado en el Instituto Nacional de Neurología y en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Actualmente forma parte del programa de la UNAM de ciencia... No de la UNAM, no. De la UAE, sí es cierto. De ciencia cognitiva. Desde luego que es profesor visitante de las universidades más chipocludas que se imaginen. Harvard, Arizona, Santiago de Compostela. Está metido en el programa del doctorado también en filosofía de la ciencia. Y ha investigado profundamente, como pocos, el funcionamiento del cerebro. Y le ha dado por estudiar también el universo del sueño. Y aquí están los resultados. Registro de sueños José Luis Díaz Gómez Atisbos a la conciencia onírica desde las ciencias, las artes y la filosofía. ¿Qué les digo? Es un libro precioso. Porque no es la cosa dura, ¿no? Porque en realidad el pensamiento científico no es una cosa aburrida, todo lo contrario. Es el mundo de la pasión. Y justamente lo que hace José Luis Díaz es un ejercicio que ahora llamaríamos transdisciplinario. Hace que distintos ámbitos del conocimiento dialoguen en torno a un problema humano o algún tópico de ciencia. En este caso, el mundo de los sueños. Y justamente termina hablándonos de un concepto novedoso, él mismo lo dice, transdisciplinar, que es la onirología. ¿Qué es la onirología? Pues justamente el estudio del mundo de los sueños. Que es muy claro, no puede estudiarse desde un solo horizonte, porque desde muy distintas disciplinas se ha estudiado el sueño. Jorge Luis Borges decía algo muy bonito, que la literatura no era más que un sueño dirigido. Claro, es decir, cuando leemos un cuento, una novela, es como si entráramos, si encendiéramos, ¿no?, dentro de nosotros la máquina de la insomnación. También George Shadul, el gran historiador del cine, decía que el cine no era otra cosa más que una máquina de sueños. Por lo tanto, en los terrenos del arte hay cantidad, cantidad de obra artística relacionada con el mundo de los sueños, especialmente, desde luego, el surrealismo. La pintura de Dalí está cargada de todo este mundo onírico, Remedios Vahar, o que se diga Leonora Carrington. Han explorado el mundo de los sueños, tratado de darle un sentido a través del arte. Pero José Luis Díaz sabe que hay que ir por distintos caminos, por la filosofía, por el arte, por la secundaria. Entonces, es un gran, un gran libro, es un gran estudio sobre el mundo de los sueños. Parece que es un libro muy grandote, de diez capítulos, pero no, es un libro que, no le voy a decir que se lee como novela así, pom, 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 no, pero es un libro además muy bien cuidado con, desde luego, trae unas ilustraciones preciosas justamente de este mundo de los sueños. Les rêves del sueño de Paul Delvaux, del treinta y cinco y el famoso sueño de Frida Kahlo también, ¿no? Y se, trae, por momentos, trae, este, citas de algunos poetas y desde luego reflexiones sobre el cine y que sé que más las reflexiones que hay a lo largo de todo el teatro de William Shale. entonces, es un libro súper interesante, se los recomiendo, habla, por ejemplo, sobre el sueño literario y la literatura fantástica, sobre si la, los sueños realmente tienen significados, sabemos que los sueños están cargados de símbolos, ¿no? que a veces los construimos desde nuestra propia cultura y a veces son símbolos que forman parte de todo el entramado de la cultura humana, habla sobre la evocación y la realidad del ensueño, en fin, ¿qué más les puedo decir? Yo les recomiendo profundamente, vivamente, que consigan este libro, es un libro, claro, extraordinariamente bien hecho, de la editorial Herder, México, editado en 2016, no es así tan reciente, es un libro de hace unos cuantitos años, pero es un libro que pueden ustedes conseguir en tu librería de prestigio, no lo he encontrado en internet, por si querían tenerlo en PDF, hay que comprarlo, pero vale la pena tenerlo, apasionarse por el conocimiento, porque, fíjense cuántas horas del día, bueno, de nuestra vida, pasamos durmiendo, sabemos que los actos de soñar a veces son de segundos, parece que nosotros despertamos y pensamos que pasamos horas y horas soñando, pero el tiempo que vivimos relacionándonos con los sueños es impresionante, tómenlo en consideración, piensen en sus sueños, a lo mejor ahí están muchas de las claves, las incógnitas de su propia vida, están cifradas en sus sueños, pero también, no se olviden, José Luis Díaz, Registro de Sueños, Atisbos a la Conciencia Onírica desde las Ciencias, las Artes y la Filosofía del Editorial Gerdra. Yo soy Alejandro Ortiz Bullegoirin, Juan Mascapuzalco, Departamento de Humanidades. Hasta la vista. Hasta la vista.